Tranquila, tranquila, te voy a cuidar. Pídeme cualquier cosa, menos que esté tranquila. ¿Sabes que yo estoy bien nervioso? ¿Tú? No preguntes, solo déjate llevar. Por ti está el fin del mundo. Un poquito más allá. Conocer a esa mujer que me llegue de verdad al corazón Y sentir esa pasión Si su cuerpo se convierte en mi señal Si el destino hoy nos viene a rescatar ¿Vas a atender? Sé que algún día llegará Están muy felices. Estás hermosa. Y tú estás loco por estar casándote conmigo. Y contigo yo vuelvo a querer Y un día yo sé que estarás Tocando mi puerta Y abriéndote a más Y un día yo sé que estarás Tomando mi mano Sintiéndonos mal Y un día yo sé que estarás Jugando a enamorarme Ay, por favor, no te vayas así. Perdóname. No No, yo no tengo nada que perdonarte Tú tienes todo el derecho del mundo a recer tu vida Tú estabas enamorada de Juan Marcos antes de conocerme Y por mucho que pierdas la memoria Es evidente que hay sentimientos que no se pierden Gus Te juro Que no quiero lastimarte Lo juro por Dios Eso es inevitable El desamor lastima Es que tú Fuiste tan noble, tan bueno conmigo Me ayudaste tanto Bueno, se nota que no fue suficiente Llegué tarde, Ángela Y por mucho que me duela Yo sé que tengo que resignarme a perderte Ojalá seas muy feliz Porque desciendan hasta el más bajo de los infiernos Porque las maldiciones Caigan sobre ustedes Porque tengan una vida Infeliz Y desgraciada Y se hundan Descerables Maldito los dos Ángela Y Miguel Valdés Que sean hermanos en la desgracia Bajo el infinito poder De Fernanda del Castillo De Fernanda del Castillo Por favor, no te detengas No me voy a detener nunca Solo quiero hacerlo despacio Quiero conservar este momento para siempre Detener el tiempo Desde que te conocí No dejo de pensarte Sueño todo el tiempo contigo Con besarte Con acariciarte ¿Qué más? Dime todo Me vuelves loco Me tienes en tus manos Soy tu preso Para siempre Dime qué sientes por mí No te lo voy a decir Con palabras Siente Tu corazón late muy fuerte Por ti Señor Valdés Lo llaman Me dicen que es urgente Un asunto de vida o muerte Una tal Alejandra Aló, Alejandra Sí, sí, soy yo Están preparando algo en una boda Por favor, Miguel Ten mucho cuidado, ¿sí? ¿Pero qué haces con esas personas? ¿Por qué estás allá con ellos? No preguntes y hazme caso Cuídate del verdugo, por favor Alejandra, por favor Dime dónde estás Y voy por ti Contéstame Tú no viniste por Fernanda No entiendo de qué hablas Entiendes perfectamente Sabes igual que yo Que por Fernanda No podemos hacer nada Ella está donde tiene que estar Y no la vamos a poder sacar Viniste por mí Por favor, Bernardo Te sigues creyendo El centro del mundo, ¿no? El centro del mundo tuyo Sí ¿Qué pasa, Norita? ¿No soportas que esté esperando un hijo Con otra mujer Joven y hermosa? ¿No soportas que me case? ¿No soportas esta vida triste que tienes Desde que no estás conmigo? Yo, Pablo Peralta Te acepto a ti Emma Arroyo Como mi esposa Y prometo serte fiel En lo próspero Y en lo adverso En la salud Y en la enfermedad Y amarte Y respetarte Todos los días de mi vida Yo, Emma Arroyo Te acepto a ti Pablo Peralta Como mi esposo Y prometo serte fiel En lo próspero Y en lo adverso En la salud Y en la enfermedad Y amarte Y respetarte Todos los días de mi vida Soy Ángela Valdez La guardaespaldas de Genesis Arroyo Eres lo peor Que me pasó en la vida Y lo mejor No me lo puedes negar Porque después de este beso Comprendí que aún Con todo lo que me dices Que sientes por mí No puedes olvidarme ¿Crees que es imposible Olvidar al hombre Que me encerró En una cárcel Por 25 años? Y al hombre Que te hace sentir Mujer ¿Todo bien? No No Pero por suerte Estás aquí Chaparrita Por favor Déjame entrar ¿Sí? Claro que no Ve con esa Alejandra Que tan desesperado te tiene No, Alejandra No me importa Por favor Déjame que te explique ¿Quieres? A mí No me importa Por favor Fabiola No seas infantil Y tú No seas ridículo No voy a permitir Que me sigas humillando Oye Yo no te estoy humillando Por favor Chaparra No digas tonterías Los declaro marido y mujer El novio puede besar a la novia ¿Tonterías? La única tontería fue pensar que Ibas a comportar como un caballero Y no como un orangután bruto Por favor Hablemos ¿Sí? No Voy a hablar contigo Ni aunque me lo pidas De rodillas Ya estoy de rodillas Hasta crees que me voy a poner De rodillas por ti Fabiola Ferrara O Arroyo Como quieras llamarte Y si no me quieres escuchar Está bien No me escuches Eso me pasa por meterme con niñas Claro Es cierto Ve Ve y busca a tus mujeres Búscalas hasta el fin del mundo Yo ya sé Quien tengo que buscar Tiene derecho a guardar silencio Todo lo que diga puede ser usado en su contra ¿Qué es esto? Así que me voy conmigo No, no, no No te lo lleves, por favor No te lo lleves No, Juan Marcos Sí, soy inocente ¿Estás bien, mi amor? Mi amor ¿Estás bien? No soy tu amor ¿Por qué dices eso? Porque recordé todo Hijo, ¿qué pasó? Se me atravesó Traté de frenar Pero no, no pude ¿Estás bien? Ahora sí tengo toda mi vida en la cabeza Gracias a Dios Yo de verdad No puedo creer que desconfíes de mí así, Willy No, yo no desconfío de ti Yo desconfío de Esteban Papito, escucha Discúlpame que hable así de Esteban Pero ¿qué tal que te emborrache Y te eche esos polpitos ahí? Papá, por favor No hables así de él ¿Cómo? Que no trates a Esteban así, por favor Ya, ya No discutan Primero, tú sabes que no tomo Y no me emborracho Segundo, yo me sé cuidar sola ¿No te he demostrado que te amo? Mi amor La vocación Hacia el ladrón Yo no puedo creer esto Willy, este es el sueño de toda mi vida Ir a esa convención Pero está bien Está bien, está bien Si tú no quieres que yo vaya Si me quieres arruinar mi sueño de toda la vida Pues me quedo Ya, me voy a quedar Los novios, los novios Ya llegaron Niños, necesito que redoblemos la seguridad de la casa, ¿ok? Quiero que revises a todos los invitados A todos y cada uno También a la gente del catering A todos También quiero que utilices los espejos Para ver si hay algún carbomba O cualquier cosa por el estilo ¿Está bien? Déjalo a mis manos Venga Hey, la fiesta es allá abajo Eh, sí, pero a mí lo que me interesa está aquí arriba Así que, permiso ¡Vete de aquí! Eh, soy yo, Rodrigo Pasa Perdón, es que estaba un poco nerviosa porque nunca me pongo estos vestidos y no sabía cómo subir el cierre No ¿Me ayudas, por favor? Sí, claro Me topé con Núñez, me comentó algo Bueno, dime en qué situación estamos Amenazaron a Fabiola Parece que va a haber un atentado aquí en la boda Te ves hermosísima Te ves hermosísima Si me pidieras que te bese Lo haría ¡Ay, lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio tanto! Con todo mi corazón No entiendo qué te pasó ¿Por qué no quisiste viajar conmigo? ¿Por qué me evitas? Porque siento que todo el amor que alguna vez tuve se terminó